Flavio es un nombre de origen latín y significa de cabellos claros. Procede de Flavus y también puede significar amarillo o dorado. Como Fulvio, este nombre debía de aplicarse a las personas de cabello rubio y lo llevaron dos dinastías de emperadores romanos. En cuanto a la personalidad de los hombres que se llaman Flavio, suelen ser amables, condescendientes y muy sentimentales. Buscan la armonía en todo momento y utilizan métodos persuasivos. Por otro lado, les gusta sentirse alabados. Los Flavio suelen despertar simpatías en general, les gusta resolver problemas ajenos y tener muy buenas amistades. Aman las cosas que perduran. Ágiles, tienen mucha capacidad analítica y tendencia a armonizar con opiniones contrarias. Suelen destacar en profesiones relacionadas con las grandes responsabilidades. Solidarios, los Flavios tienen la capacidad de desarrollar una enorme capacidad mental. En cuanto al amor, cuando encuentra su pareja ideal es fiel en todo momento y siempre está dispuesto a compartir todo. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. El bebo es extraño sería un. El bebo es extraño es una gran majوم que nos también pudiera hacer avance al rib огángelos. El bebo es extraño es una gran cantidad de que nos que ponen por siempre selezana. Gracias por ver el video.